El gobierno del estado se mantiene firme, firme en la postura de blindar los programas sociales de interés de la mayoría, firme aún y cuando haya quien se quiera oponer a los beneficios que ellos otorgan. A la gente que se ha estado acercando con nosotros y nos ha expresado su miedo de que este tipo de programas sociales se cancelen o se modifiquen en función de acortar esos beneficios, les decimos que no vamos a permitir de ninguna manera que los programas sociales que eran materia del plebiscito dejen de prestarse, porque este gobierno tiene como principal interés a la gente y el interés de la mayoría. Estamos firmes también en la decisión de promover la sesión de cada vez más decisiones que ahora permanecen exclusivas a la clase gobernante, a la ciudadanía. Es decir, nosotros tenemos la convicción de que la ciudadanía está lo suficientemente madura como para empezar a tomar otro tipo de decisiones más allá de solamente elegir a sus representantes y poderse involucrar con su decisión en el ejercicio de gobierno. Es importante aclarar que el plebiscito no se cancela, se suspende, por lo que encomiamos respetuosamente al Congreso del Estado que en el pleno uso de su soberanía ejecute lo más pronto posible para que una vez que sea notificada la sentencia por el tribunal se procese lo conducente para que los ciudadanos puedan gozar de este derecho y ejercer su poder de participar en los asuntos que hasta ahora son sólo de ellos, no sólo por convicción, como algunos gobiernos de Sonora en los dos órdenes, municipal y estatal, a veces debemos de reconocer lo hacemos, darle participación a la gente, queremos que sea obligación, queremos que no dependa de la convicción del gobierno en turno, que sea un mandato de ley que nos obligue a los gobernantes a que la gente tenga el poder. Es importante también decir que esto no es el final del camino, que vamos a continuar dando la lucha para poder garantizar estos derechos de una sociedad moderna como la que creemos es ya Sonora sin duda.